Y bueno, bueno colegas, acá estamos de vuelta, 16-20, Queen Zenobia. Ok, bueno, eh, ¿qué fue eso? Ok, bueno, eh, déjame decir primero que no sé si esto es el episodio 2, capítulo 2 o como mierda sea, porque no me dijo que sea el capítulo 2. O sea, no, espérate, yo voy a comprobar algo antes, ahora vuelvo. Pues no, este es el episodio 1 todavía. Bueno, así que lo separaré por, no sé, poner episodio 1 parte tanto que sé yo, no tengo ni idea. Ay, tengo que ir yo sola, puta. Nunca había visto una criatura igual, utilizaré el generis para examinarla. Lectura completa. ¿Qué vi por acá? ¿Eh? Ah, ¿hablar con él? ¿Qué, qué es? Bueno, querido que me va a decir algo. Eh, voy por allá, ¿verdad? Eh, para, quiero ver los controles, no puedo correr o algo. Veraciones del teclado. Correr con dos... Eh, no sé. Caminar. Giro rápido. Gué, me cago. Bueno, que pueda correr apretando B, será W. No. Ahí estoy corriendo. Increíble. O sea, que es así. Ya vas lento, como para cagarte, ¿no? No, 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 eso es como... Bueno, está bien. Como para que no te apresures. Creí que había un gato. ¿Qué mierda? Oye, vuelvo por acá. ¡Ah, hijo de puta, no! ¿Es Chris? Ah, lo que oigo es la lámpara que gira. Uy, me gusta el simbolito ese que aparece en la garita del tipo mientras que me habla. Busco una llave. No sabemos si es Chris. Lo vimos de espalda, nomás. O al menos la... Que esta ya conozca su cuerpo, ¿viste? Ya lo habías visto, así, en cuero, ¿eh? Ok. Bien, ¿podemos bajar o subir? Vamos para arriba primero, a ver qué garejo hay. Una puerta. Una sola puerta. Bien, vamos para arriba. De todas formas tengo que volver después, así que... Viene una hierba. ¡Upa! Estoy sola encima, me cago. ¡Uh, truenos! ¡Uh, me cago en todo! ¿Puedo venir por acá? ¡Ah! La madre que te... No, vos me estás jodiendo, esta cosa es enorme. Este... Este barco es enorme, para. No, por acá no había venido, creí que podría haber algo bien. O sea, que solamente voy a ir por acá... Y por abajo. Bien. Che de tu madre. No sé si habrá ataque cuerpo a cuerpo. Nada. ¡Ah, hijo de puta! ¡Murió! Le gasté todo un puto ca... ¡Uy, se herré sin tebro, che! ¡Oh, más dieciséis! Bien, por acá no hay nada. Por acá... ¡Uh, me puedo... No me puedo buchar! No lo puedo abrir. Acá no hay nada. Ok... ¡Ay, me cago! Oh, está todo roto los vidrios. Hola. Ok, a ver si por acá encontramos alguna cosa. Tengo miedo que me abra una puerta así de un golpe. ¿Qué hay acá? O al abrir una de estas cosas que te salte algo en la cara, viste. No. Nada. Una remera. Y nada. ¿No? ¿Qué había ahí? Ahora en la puerta está. Mierda, querí ver algo ahí en la ventanita. Ok. Ya le dimos la vuelta a esto. Falta explorar abajo después cuando volvemos. Y acá está roto el vidrio. De fuera llega una corriente de aire fresco. Qué lindo viento que debe haber, ¿eh? Está cerrada. Hay una marca de un ancla. ¿Qué? ¡Eh! ¡Ah, mirá! ¿Qué? Hay objetos. Mira, puedo ver los objetos con esa cosa. Así que es por acá. ¡Ustah! Se conchó su madre. ¡Ay! ¡La puta que te parió! ¡Ay! ¡Esa voz! ¡Ay! ¡Esa voz! ¡Me cago! ¿Dónde estás? ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué juego de mierda! ¡Lo odio! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué juego de mierda! Se me salió una lágrima. El mundo ha perdido... Algo muy importante. Monstruos de mierda. ¡No me jodas! Mirá, se las están recomiendo. ¡Muy bien! ¡Puta! ¡Atrás mierda! ¡Atrás! ¡Murió! ¿Qué es eso? La munición... Se gasta bastante rápido, ¿eh? ¡Ut! La munición... No lleva ningún tipo de identificación. A ver qué me dice el Genesis. Su sangre la escanea. ¿Has recogido llave camarote strip? De strip. A revistir a la red strip. Parker, no he averiguado nada sobre la mujer, pero... No, solo el camarote y la tripulación. No se pierde nada si la robamos. ¿Dónde? Ah, la habitación de Chris. Che, pero qué... Qué lástima. Qué lástima. No lo puedo creer. O sea, este puto vidrio no lo puedo romper. Encima me cago. ¿Saben qué? Me está jodiendo un poco lo del apuntado. Esta mierda no me está agradando. Lo del movimiento así muy tosco que tiene. Muy complicado apuntar. Movimientos muy... No sé. ¿Por qué carajos se cerró eso si lo había oído antes? ¡Uy! Condenado. ¡Uy! Como tiraste la lengua. Listo. Te jodes. 16. Y eso no me falta uno. Monstruo más. Vamos. ¿Y esto? Ah. Se clave o sea acá. Granadas. Munición. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Puta! Listo. Creo que 5 tiros más o menos se mueren. Si se las das bien. Munición de pistola. Me dieron un objeto para curarme, creo. ¿Qué es esto? Munición de pistola. Munición de granada de mano. Bien. No hay algo más con el lector. Ahí hay algo. ¿Qué? 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 Ah, mira. Hierba verde. ¡Wow! Che, pero si uno se hace esto no veo nada. O sea... O sea, cosa no lo hubiera ni... Ni me hubiera dado cuenta. A ver. F1. No. 1, 2, 5, 2, 9. 1, 2, 90. ¿Qué es esto? Mándole el básico del juego. Mándole operaciones del génesis. Llave. El mapa. Uy, ese mapa. Ese mapa me recuerda al del Splinter Cell. Creo que era parecido. Bien. Y la vida no sé dónde la tengo. No sé si me dirán porque tengo las hierbas ahí. Pero no sé cuándo me la debo tomar. No. No tengo la ancla todavía. Ay, tengo que pasar por acá otra vez. La puta. ¡Que la puta! ¡No! ¡Toma! Creo que ya... Oh. Bien. Ay, 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 ay. ¿Cómo camina? ¿Murió? Ahora sí. Listo. Mirá que hijo de... Como si no se moviera el mouse por momentos. Listo. Como si se quedara fijo apuntando. No sé qué mierda. Ay, es complicado. Apuntarse que en algún momento me va a joder mucho. Si no me acostumbro. Nos estamos cerca. Tengo miedo que me salte uno y que me cae todo. Bien, bien. Ahora vamos a bajar hasta abajo. Vamos a explorar a ver si hay algo por ahí. Y vamos a ir a ver dónde está Chris. Y ya creo que debería dejar... De grabar. Voy a llegar hasta el próximo punto de control y voy a dejar de grabar porque... Quiero grabarme otras cosas también. A ver que tengo tiempo. Ah, parece un callejón sin salida. Creería que podría saltar. Bien. ¡Ay, la concha! Hijo de puta. Me hubieras avisado que me ibas a estar esperando ahí. O si me lo dijo, no me acuerdo. No, ese no es Chris. Era un puto muñeco. Era una trampa. Era una trampa. Era una trampa. Yo apenas, viste, me di cuenta de que era un muñeco hubiera salido rajando de ahí, viste. ¿Quién carajo es? Los de Beltro. Mierda, el tipo se parece al de un sangriento San Valentín, justo. Episodio 1, directos al infierno, fin. ¡Oh, justo! Bueno, me grabé todo el episodio 1. Bueno, entonces, hasta acá lo dejo. El episodio 1 lo acabamos. Vamos a seguir luego con el episodio 2. Me iré a grabar otras cosas ahora, a ver que tengo tiempo. Nos vemos en la próxima, espero que no haya gustado. Voy a grabar otro episodio más. Después voy a ver más adelante. Todavía no digo que es un let's play porque no lo sé. Hasta el momento el juego me interesa, pero me cuesta un poquito la movilidad con el arma y la sensibilidad y todo eso. Quizás después se lo suba a la sensibilidad y pruebe, no sé. Bueno, nos vemos en la próxima, espero que les haya gustado y adiós. Miren, clasificación S, a la mierda. 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 ¡Gracias!